Cuadratín te trae lo más relevante del día. Dos personas fallecieron atropelladas este día en el periférico de Mérida. El primero fue un hombre a bordo de su bicicleta que fue embestido bajo el puente de periférico con avenida Canek. El conductor se dio a la fuga, por lo que se intentará localizar a través de cámaras de seguridad. La segunda persona fue una mujer que intentaba cruzar el periférico a la altura del Hospital Corea México cuando fue alcanzada por un auto. El conductor de este permaneció en el sitio a la espera del deslinde de responsabilidades. Un joven de 25 años falleció esta mañana fuera de las instalaciones de la Cruz Roja, Sector Oriente, en Mérida. Hasta el momento se desconoce la causa de su muerte. Este es el segundo deceso que se registra en menos de una semana en el estacionamiento de dicho lugar. En las redes sociales se hicieron virales los videos de un hombre que caminaba completamente desnudo, porque ahí es aledañas a la T-1 e incluso se ve como entra y sale de un óxido sin pagar los productos que agarró y sin que nadie lo detenga hasta dirigirse al hospital. Hasta el momento se desconoce si fue detenido. Este día fue inaugurado el vuelo Mérida-Puebla, que tendrá tres frecuencias a la semana. Además, anunciaron tres nuevas rutas internacionales, que serán la Mérida-Atlanta, Mérida-Orlando y Mérida-Miami, las cuales se espera inician operaciones el próximo año. Con una inversión de 146 millones de pesos, el gobernador Mauricio Vila de Osal y el alcalde Renan Barrera anunciaron el inicio de los trabajos de modernización de la Unidad Deportiva del Sur, la cual llevará el nombre del futbolista Henry Martín, así como de 23 parques en el sur de Mérida. Se espera que estas obras estén terminadas para las primeras semanas del 2024. Con una derrota de 8 a 0 a los caimanes de Barranquilla, los Fargo-Murhead Redhawks se proclamaron campeones de la primera edición de la Béisbol Champions League Américas. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó las tragedias ocurridas en la iglesia colapsada de Ciudad Madero, en Tamaulipas, la cual dejó 10 personas fallecidas y más de 60 heridos, así como las de las 10 migrantes cubanas fallecidas en un accidente automovilístico en Chiapas, la cual también dejó 15 personas lesionadas. Ambas ocurrieron el pasado domingo. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la detención del exdiplomático mexicano Andrés Roemer en Israel, acusado de abusos sexuales y otros delitos. El mandatario aseguró que ahora se espera concretar su extradición a México. Ya se concedió o se va a permitir la extradición.